¡Au, mi huevo! Y ahí va... ¡Bum! Este es mío, prácticamente. Y ahí íbamos los... ¡Au, mi chucha! ¡Au, mi huevo! ¿Qué pasó? No es mucha, pez. Eres un déficit de atención, un TDAH. Ya tengo que contar que me muero para que reacciono. ¡No te muevas, soy tu fan! ¿Ah? Oye, la gente está poniendo el cita. Ahí se estaba talqueando. No, es que la jalepe es... ¿Cuándo? El viernes. No me digas. Al grifo. ¿En la moto? En la bicimoto. Yo adelanté así sobre la batería, me reventé los huevos y ella atrás. Que le dolía, ya sabemos, su parte. Su parte delantera. Porque estaba ahí, compartíamos un asiento de ese tamaño. No había otra forma. Y bueno, al final ya sacamos el dinero. Muchas gracias, Ángela. Hicimos el esfuerzo. ¿Ah? El es ñaño. Ñaño. Ese no iba ni a hablar. Este no es forma, comparto. Yo estaba bien, él no salió el fin de semana. Ya. Porque contigo tendríamos que ir caminando. Fue un día triste, un día alegre para Perú. Triste. Triste. Viste lo del... Es meritorio. Es meritorio. O sea, quedó cuarto, ¿no? O sea, es meritorio. Obviamente, sí. Pero, ¿por qué no hicieron una serie para el medalla de bronce? Sí, hicieron, claro que sí. ¿Qué? Aparte. Con Medina, con Gabriel Medina, luchó con el brasilero. Claro. Allá. Venía bien y el brasilero metió una ola de siete puntos, ocho puntos. Ya, pero ahí había perdido ya... El oro. Claro. Y la plata. Y creo que dio todo en la primera serie. Sí, pero estaba yendo por el bronce de buena forma. Ya. Pero... Y clasificó a la final el francés. A la final el francés. Ya no seguí que ganó el oro. Que el vivo... Yo te atraco el brasilero, que tiene playas. Pero Francia no tiene nada, hermano. No, lo que pasa es que... Este parte de ahí. Claro. El de Tahití. Ah, ese es el de la Polinesia francesa. Como los hawaianos. Porque en el Sena no... Ni ol, no... Como los hawaianos. Claro, claro, claro. De ahí es el pata. O sea, conoce las olas, pero... Ah, el francés, el francés. Sí, muy bueno. ¿A quién va el francés? No, ya está en la final. Ya no sé, ya no vi la final. Ya no me interesó ya. Ah, si corrió... Ya la semifinal tampoco... Por el tercer puesto... Sí, pues no. Pero iba a ganar el bronce, pues. Claro. Y le iba bien, ¿ah? Pero el bronce... Al Perú sí es histórico. Lógico, una medalla de bronce nos viene bien, obviamente. Sería la quinta, ¿no? ¿Quinta medalla de qué? De... Bueno, pero... De general. La verdad que no... Sí, claro. No tenemos ni una todavía. ¿Las tres de tiro? ¿Esta tenemos? No, nada. Nada. Diploma tenemos. No, pero... Pero podría ser... Estefano Pesquera en la final de Vela. Podría ser Estefano Pesquera una sorpresa. ¿Pesquera? ¿De qué está? De Vela. De Vela, de Vela. ¿Está por la de oro? Sí, podría. Sí, claro que sí. Sí. Ya está en finales ya. O sea, ¿va a agarrar una medalla? No, no, no. Está en etapa final. O sea, entró a la final. No sé cómo es la tabla de Vela, pero no sea malo. No, no. O sea, te cuento un poquito. O sea, no estuvieron tan malas horas. Pero el mal estuvo el chat. Ah, no, claro. No hubo una gran bola. No lo ayudó el mal. No, no. En un momento... Ahora, la puntuación sí me llevó las pelotas, te digo. Ah, no. Es que... Alcalde... Alcalde. 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 O sea, yo creo que es un deporte donde el árbitro tiene ganas de darte siete u ocho puntos, te da siete u ocho puntos. No es que dependa de mí. O sea, no es un deporte... Es muy subjetivo. No es un deporte... Nadie te puede cuestionar. A ver, no sé qué decirle. ¿Es un deporte? Es un deporte. Claro, es un deporte, claro. Pero es un deporte que no hay competencia. O sea, que no es competir... Oye, por ejemplo, esta ola aquí la pasa más rápido y ganas tú, ya listo. No, no hay nada objetivo. Exacto. Todo está en cuánto le doy y cómo se despertó el guamán y si favorecen al local o no. Exacto. Yo creo que en una ola le debieron dar cinco y le dieron tres setenta y siete. Ya. La ola que se mete al tubo, luego hace un quiebre y en un floater baja. Entonces, escapa primero. Y otra vez. La ola escapa, pero ¿no te parece que quita objetividad? Sí. Entonces, escapa. Por eso te digo, no es un deporte. Es difícil. No es como Jokovic que compare y le ganó a Carrasi. ¡Pá, pá, pá! Y se acabó. Ahí hay igual de... O el de cien metros compare de Liles. Liles. Oye, que es una máquina. Una bala. Pero le dije, yo creo que les comenté acá. Yo había visto la... En Netflix habían hecho los corredores, jamaiquinos y americanos, cómo se preparaban para el Mundial y para las Olimpiadas. Qué bueno. Oye, hermano. No, vale. El Liles. No, no. Lo a Liles. Perdón, se me va. El americano que ayer ganó ahora sí por centésimas. Sí, fotofilio. Pero el año pasado en el Mundial se la había llevado, pero de lejos. Ahora. Ahora le costó. Al jamaiquito. Sí, le ganó con la justa, pero lo que te digo es, tú te das cuenta, compadre, que se preparan para esos nueve, diez segundos, pero cuando empiezan a correr, son caballos. Es un caballo de carrera. Caballo de carrera. Sí, y bajó. O Ben Johnson. Al nueve ochenta y tantos. Espérate, Ben Johnson es, o Michael Johnson o Ben Johnson. No, es Ben Johnson. Todo padazo, corrió. Ya, pero hay otro, pero siga. Como yo, vas a decir, sí, dos padazos. Sigue, sigue, sigue metido, creo, él es este entrenador. Entrenador. Sí, él canadiense. Pero estaba Carl Lewis. Carl Lewis, extraordinario. Extraordinario. Que ganó un salto largo también. Era todo, todo terrible. Era un capo. Era un capo, ¿no? Ya, pero no era solo una vaina de correr. Él también saltó alto. Salto largo. Salto largo, doscientos metros también ganó, creo. Yo hoy día estaba viendo que el salto alto, el récord, lo tiene desde el noventa y tres, Javier Sotomayor, escúchame. Ya, ya te escucho, te escucho, Sotomayor. Si me acuerdo, eso se ha hablado. El cubano. Pero te estoy escuchando. O sea, veintinueve años lleva el récord. Treinta años a cumplir. No, perdón. Treinta y un años el récord. Y no lo puede mantener. Sigue el diez y matito. Dos cincuenta y nueve es la marca, o dos cuarenta y nueve. Dos cuarenta y nueve. De Sotomayor. Sí. Sí. Ya, pero sigue vigente. Y sigue vigente el récord. Ya, pero por ejemplo, ¿cómo la que sigue de Usain Bolt? Ah, claro. Usain Bolt. No, ese va a demorar, creo. Por ejemplo, volaba. Volaba. Pero. El tranco largo era impresionante. ¿Cuánto hizo? A ver si tenemos el récord mundial de cien metros planos. Me parece que es nueve ochenta y siete. Pon el récord olímpico y el récord mundial. Récord mundial cien metros planos. Y el récord olímpico. Porque de repente Bolt lo puso en el olimpiado y no en el mundial. ¿Quién sabe? No lo sé. Pero tiene la marca mundial. ¿Tú puedes lograr la marca mundial en los Juegos Olímpicos? En los Juegos Olímpicos. Puedes batir el récord. Ahí siempre dice B-W-R-I-O-O-L. Así es. ¿Sabes? El récord mundial. El récord mundial de cien metros planos. ¿Cuántos segundos fueron? ¿Cuántos segundos fueron? No, cuántas horas, cojudo. Pero es que es verdad. 9.58 segundos. 9.58. ¿Quién puso? Usain. Usain. ¿Quién puso? ¿Quién puso? ¿Quién puso? Y ayer se ha ganado la medalla de oro en 9.78, creo. O sea, veinte centésimas más de segundo. Buenas marcas. Aparte la pierna de B-W-R-I-O-L. ¿Tú crees? Sí, va a caer. Yo creo que ya lo próximo... Sí, pero el hombre se supera. El hombre se supera. No, pero B-W-R-I-O-L era un... Escúchame, B-W-R-I-O-L tenía la pierna. Hasta acá creo que tenía la pierna. ¿Ah? Claro. Ese muchacho... Si no me equivoco... Las trancas. Hay una... Las trancas también se metían. Me parece que en el de 200 metros fue que ganó, que bajó, le bajó la... Miró atrás y estaba solo y bajó. O sea, no quiso romper nada. Sí. Él quería ganar. Yo no puedo romper. ¿Ah? Yo me voy a romper. Tú romperás el récord, pero de los que... De los que están de mala noche. ¿Sabes lo que me dice cuando me ve? Hoy día viene Wasteland. Y se para conmiendo. Hoy día viene Wasteland. Me encanta, ¿no? Y le vuelve loco. Y me despierte el hambre a mí. Chicos, les pido por favor unos cuantos likes, por favor, porque hemos arrancado. ¿Cómo vamos de likes? Yo tengo 135. ¿Me pareció...? Y son 200. Si son mil conectados, por favor, denle like para poder rebotar en las plataformas. Yendo al objetivo, llegar a semifinales, quedar a un punto en la semifinal contra el local, que para mí lo favorecieron en una ola. Le dieron más de lo que debía recibir y le dieron cinco no sé cuántos y al otro lo perjudicaron en una de sus mejores olas. Que le dieron tres, 93 creo, y para mí era la ola de cinco. Una que se mete al tubo, al tubo, al tubo, al tubo, y ahí baja a salir, logra y hace el quiebre y otra vez. Y se la de cinco tanto. Pero claro, si la hacía el francés le daban, pero al peruano... Pero al final... Bueno, nos quedaremos con esa bronca, pero igual... Las expuestas no suman puntos. Así es. Finalmente es un tema de criterio, ¿no? De esperanza. Sí. La vela, sí. Sí. Eso es a las dos de la mañana. Sí, pero yucasa, yucasa yuca. No, está bien, pero... Tiene que saber del tiempo. Hay una diferencia entre Pesquera y Alonso. Es casi una ingeniería. Hay una diferencia. Son pequeños ingenieros en el mar. Sí. Hay una pequeña diferencia. Pesquera tiene mucha más experiencia. Le sacaron los dos, le sacaron petróleo a donde no había. Ya. Porque sacaron buenas... Dentro de las malas condiciones de olas, porque estaba chato el mar. Ya. O sea... Ah, sí, claro. Estaba muy chato, sí, de verdad. Yo corría a mi more. Claro. Yo compartía con mis amigos que eran tablistas. Ya. Ya pasando el puente a Tocongo, ya arribita, ahí miraba si veían espumitas, las de Villa. Ya. Hay olas, hay olas, bien carajo, hay olas. Están hablando del mar. Se emocionaron. Ya. Puta, yo me he calteado. Voy a saber esto, concha. Me van a llevar a una playa grande. Ya. Y puta, en more y la pasaban. La gente, acá hay un par de gente que dice que hubo robo contra los peruanos. No. No, no hay robo. No hay que ponerlo hablando. Sabíamos que iban a favorecer al francés. Pero es que es normal. Es parte de. Es parte de. Es contra lo que tiene que luchar. Chame, es parte de. Ahora, tampoco soy un experto en ser como para opinar más que un árbitro. No, porque yo tampoco, yo no. Pero mi sensación es que los árbitros seguían favorecieron en un par de olas, a una ola. Perdió por un punto. Se la pudieron dar. En esa que le dieron... Le dieron cinco y al otro le dieron... No, le dieron tres noventa y siete. Nosotros siempre... Era cinco. Bueno, se ha vuelto un deporte olímpico recién el surf. Sí, sí. El pasado. Dos. Dos. Recién dos. Sí, sí. Porque nosotros éramos fuertes en el vole y tampoco nada. En el vole y, bueno, en Seúl, ¿no? No, escúchame. En el surf vamos a seguir siendo fuertes. Pero en el femenino éramos fuertes. Vamos bien, muy bien. En el nivel... Pero va a seguir siendo fuerte por muy buen tiempo. ¿Te ha dado cuenta? No, pero te digo que éramos fuertes en el vole y te hablo de... Hay un venezolano, hay un masivo brasileño. Creo yo que nosotros somos fuertes en el vole, éramos fuertes en el tiro. En el tiro todavía mantenemos bien. Sí, todavía se puede. Porque Pacheco puede todavía seguir haciendo... Sí, Pacheco es muy bueno. Muchos más juegos. ¿Cómo quedó esta? Incluso a Pancho Bosa lo acaban de nombrar. Sexto quedó. ¿Cómo se llama? En el salón de la fama del tiro y todo, ¿no? Ya, pero lo que decía... Tenemos un buen legado, ¿no? Los deportes de mar... Edwin Báquez Camp, claro, yo con el Lord del 48... Los deportes de mar para Perú van a seguir siendo, creo que en un buen tiempo todavía. Sí, es nuestro mejor selección. Vamos a competir. Se viene una cámara de chivolos de ocho años alucinante. Yo veo todos los domingos el campeonato mediunacional. O sea, es que los papás, que son de mi edad, son los maestros prácticamente de su hijo. Claro, claro. Y tienen unas olas como los de Ose. Claro. Perú tiene ochenta sitios para correr. Claro. Ya, hoy día el mar está chico, vamos a la encenada. Yo iba nomás hoy, me metía con mi mori y mi salita. A mí yo te soy sincero. Juntame más. Sinceramente, ¿a ti tú has hecho alguna...? Mori, pero hasta las patas también. No, yo soy sincero. Yo sé... O sea, sé que hacen y comen. Nunca me llamó la atención. Es difícil. No, no me llamó la atención. No, hoy hablamos... Yo hablo hoy de ser... La verdad que no soy un experto, ni mucho menos, pero... Tiene que tener... Ya sé, pero... Remar. Ya. Tiene que tener unos pulmones, porque te tiene que meter, o sea, yo, la de tres metros... Pero a mí no me... No te digo... Me metieron a punta roca, colores, este, Gonzalo. No te digo que no, está bien, perfecto. Tiene que tener un grado de dificultad, si no también todo sería fácil. Yo lo intenté. Entonces, pero, por ejemplo, como tiene un grado de dificultad, pero va a ser los cien metros planos. No, no, pero necesitas equilibrio, necesitas piernas, necesitas brazos, necesitas pulmones, necesitas audacia, necesitas un montón de cosas que reunirlas todas. Pero, ¿cómo interpretar la imagen de Alonso Correa hoy, esperando una ola... Un ganador. Una ola... Es un excelente campeonato, un excelente campeonato. Yo te esperaba este campeonato a él. Es para aplaudirlo. Totalmente. Lástima que no hubo medallas. Lástima que yo, por ejemplo, esperaba más de nuestra corredora, ¿no? De la maratonina. De Kimberly, ¿no? De Kimberly, claro. Y al final terminó él resaltando más que todos. Pero la chica Higa... No, claro. Puesto 8, extraordinario, ¿no? Pero escúchame. Tres peruanos entre las primeras 20. Ahora, tenemos... Entiendo, pero tú esperabas de Kimberly más que de... Totalmente. Yo creo que cometer un error, para mí. Se sentían... Ella, sobre todo Kimberly, se sentía tan buena, entrenó tanto y se sentía en su mejor momento que llegó a prometer la medalla. Y me parece que cuando uno se mete autopresión, puede pasar cualquier cosa el día de la competición. Tienes que ver... Estaba con la churreta, ¿no? No, le digo... Es que eso también... Los nervios. Los nervios. Claro. La presión. De hecho, de hecho. De hecho. ¿Te pasó alguna vez nervios que te...? No, el estrés te hace que dormir mal. O sea, tú crees que duermes... Pero no. Pero no has dormido. Ah, ok. No has descansado, no has descansado. Y ahí está. Muy ligero. A ver, la palabra es... Sientes que has dormido, pero mal. O sea, te levantas cansado, te levantas así aletargado. No has dormido bien. ¿Cuántas horas habré dormido? Claro, claro. No calculas. Claro. Pierdes la noción del sueño. Exactamente. Entonces... ¿Por qué? Y sueñas 10 veces que ganas y... Yo, por ejemplo, cuando iba a dar mi examen de universidad, el resultado te lo daban al día siguiente. Uy, ¿y no dormías? Ni mierda. Pues ya van 4 veces que sí y 8 que no. ¿Te estresabas? Te estresabas. Y yo di un buen examen en la Católica. Y llegando a la Católica, a unas 4 cuadras, veo una camioneta y yo no sé por qué. Yo estaba con mi viejo, mi viejo me llevó. Sí, vas a ingresar. Me dijo, sí, vas a ingresar. Y yo volteé. ¿Las letras? Volteo, sí. Y estaba un amigo mío en la tolva sentado y me mire y me dice... Papá, no ingresé. Pero es verdad, mira. Pero escucha. ¿Qué? No ingresé a la iglesia. Porque miro, así, y veo la camioneta que se estaba yendo. Y mi pata está en la tolva, sentado. Yo volteo y lo miro en los ojos y me dice... Esa cara de loco. ¡Muchas de madre! Papá, ¿dónde ingresé? ¿Cómo sabe? No sabe de la que voy a la ovilla. A Rafael Casabó, mi amigo. No ingresé, pues. ¿Dónde ingresé? Me quedé por menos una pregunta. Por un punto pequeño. O sea, si respondí a una de geografía y no respondí ni una, pues no llegué a los últimos días. No, pero te estresas y te bloqueas. Te bloqueas. Te bloqueas. Hay veces eso te bloquea. Me quedó corto. Eso es algo que tienes... Eso es algo que sí es verdad. Que sí es verdad. Por eso que justo... También lo he hablado. Varias veces lo he hablado. Justo ahora que ustedes están tocando el tema y después entramos ya al fútbol, ¿no? Yo estaba pensando... La ciclología. Claro, todos entrenamos. Mira, yo recordaba. Todos entrenan fuerte. Todos tratan... Siempre van a resaltar algunos por condiciones físicas, algunos más que otros. Es cierto. Pero esos que resaltan por condiciones físicas, no todos pueden ser buenos. O sea, no todos pueden resaltar. Porque mi nivel de bajo presión, cómo trabajas, es cierto. ¿Sabes por qué? Porque yo pensaba... Claro, yo estaba pensando y decía... Bueno, a veces te ríes. Todo el mundo sabe manejar la presión de diferente manera. Pero es totalmente cierto que cuando tú dependes de un resultado... Y yo recuerdo claramente que me pasó una... Porque cuando iba a jugar finales, normalmente sí, pues. Es verdad, la noche anterior... La pasaba mal. No, 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 no. No dormía bien. Pero no dormía 10 horas, como normalmente podría dormir si estaba concentrado. No. Dormía 6. Claro. Entonces yo me despertaba. Y ya la tarde... Claro, si el partido era a 3 de la tarde, ya no se duerme más. Me tomaba café como cancha, ¿sí? Y salía, pero con los ojos, pero ya. Pero, por ejemplo, si era la noche, sí daba la siesta. Entonces decía, como que me pasaba un poco y decía, ya está. Ya pensé todo lo que tenía que pensar. Me toca ir para adelante, ¿no? ¿Y podías hacer siesta? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? ¿Hacías siesta? No, era 40 minutos y eso que sudas. Tú dices, está nervioso. Es frío, ¿no? Nervioso. Entonces, y con aire acondicionado a tope, ¿ah? Pero, por ejemplo... ¿Y el cuarto negro? Yo no sé... ¿Y el cuarto negro? ¿Sabes cuándo he sentido? Que sí, una... Así que tú te pones a pensar y que no. Te muñequeaste. Me acuerdo, una vez estaba... Iba a jugar Cantolao con Atlético Universidad. Y ese era... O Grau de Piura. No me acuerdo exactamente. Creo que es Atlético Universidad. Sí, creo que... La cosa que necesitábamos es el punto. Porque nosotros estábamos peleando por la baja, pues. Porque estaba Alianza también que se terminó yendo. Alianza, recuerdan que cuento la historia, ¿no? La Alianza se termina yendo en el 2020. Claro. Y yo me acuerdo que ahí sí... Ahí sí sentí esa sensación que sentía. Puta, yo no pierdo ni... No pierdo ni por el... Puta, nada. Nada. No, acá te... Escúchame. No había forma. Y ahí sí es el tema de que tú estás jugando y tratas de que tú mismo haces un ejercicio que dices, no te vayas a bloquear a la hora de decidir. No te vayas. Tienes que estar mosca. Tienes que estar mosca. Toma la mejor decisión. Claro, claro. Toma la mejor decisión. Y yo siempre decía, ok, ¿sabes qué vas a hacer? ¿Sabes qué tienes que hacer? O sea, cada una es una jugada completa. Todas, todas. Parte del partido en jugadas. O sea, por ejemplo, tal, pum, ya está. Esta la saqué, toma, se las... Así es. Y sigo. Ya no miraba tanto el partido. Casi un partido técnico. Oye, vamos a... No sé, qué bien que la sacó. No me interesaba nada. No me interesaba nada más mi chamba. Porque sabía que de mí depende esta cosa. Porque tú sabes que compare por más que no... Es anticiparse. La gente cuando está en el... La gente dice, no, que todos los puestos no son iguales. Porque tú, el arquero, es el arquero. Muy grato. Claro. Que se saca del alma. Yo me saco el problema. Vean qué hacen adelante. ¿Me entiendes? Claro. Pero es... Pensaste en ti. Pero mucho tiene que ver que es el sostén de lo que tú haces. Claro. Es el sostén de lo que tú haces. Porque termina siendo influyente para lo bueno y para lo malo. Por cierto, ayer tapó muy bien el arquero de Comercio Díaz. Muy bien estuvo. Que le hicieron gol este... Arrancando. Que le hicieron gol, arrancó un golazo de cuesta. Sí. Un golazo. Un golazo. Y que termina reponiéndose a lo mal la Unión Comercio. Unión Comercio jugó bastante bien y mereció ganar. Bien. Mereció ganar. O sea, ese equipo está por abajo del nivel, ¿no? Está por abajo de su nivel. Sí. Porque si jugase así estaría puesto 8 o 7, ¿no? Sí. Ahora, hablando de arqueros... Pero, bien, ¿no? El arquero de la U. Bien, porque lo sentó a Nacho Barrios, que era el que te llamaba a ser titular. Está muy bien. Descolgó todo. Descolgó todo ayer. Hay un puerto de un... Escucha, me salió muy bien arriba. Sí, sí, sí. Y lo vi, lo vi. Todo bien partido, ¿por qué? Porque me gustaba ver a Melgar muchas veces y ayer medio que no me terminó. No, no, ayer no tuvo... No, la palabra no es excepción, sino... Sí. Creo que después del envío anánimico... ¿Qué estás haciendo? Ya tiró la regla. Arregla, arregla. ¿Entiendes? No da ese salto. No, no fue Gonzalo, ¿ah? Milagro, ¿ah? Está bien, no fue Gonzalo. Trae papel, trae papel. Papelito, papá. No da el salto de calidad. No, no, tranquilo, no se bate. Tranquilo. Escúchame, este... No da el salto de calidad, ¿no te parece? Creo que ayer le faltó mitad de cancha y no era un partido nada sencillo, ¿ah? Nada sencillo. Igual que el de Suyana. Ir a jugar al calor. Yo creo que el empate no era mal negocio en ninguno de los dos partidos. Pero bueno, ayer se complicó Melgar. Perdió ante un equipo que lo superó en el juego. Y que el gol de Portugal, increíble, ¿no? Sí, oye, pero escúchame. Lo han llevado de nuevo Europeza, que fue el que lo subió. Y le dio ataque cardíaco. ¿Ah? Le dio ataque cardíaco. Ya está fuera de peligro. En el partido le dio un ataque cardíaco. ¿Ayer? Sí, claro. Lo sabía. Sí, claro. Fue... Hoy estaba indagando, ya está fuera de peligro. Pero le dio ataque en pleno partido. Qué peligroso. Sí, totalmente. Y que terminó siendo un pre-infarto. Se fue a la ambulancia, ¿no? Ah, mira. Sí, no complicada la cosa. Más papel, por favor. Escucha, el otro que me parece que ya no tendría que estar más en la U, porque nunca le van a dar la chance, es Romero. Romero. El arquero universitario. Porque tú crees que igual Brito va a volver. No, va a volver. Y el próximo año va a buscar otro arquero. Y el chico no va a tapar nunca. Y creo que ese arquero lo que necesita es... Pásame más. Es continente. Pásame, pásame. Pásame, pásame. Pásame, pásame. A ver, acá se ha caído un poco la coca. 1.400 conectados. Gracias, muchachos. Vamos a meterle like, por favor. Les agradeceré mucho si meten unos likes. Alejen un poquito los vasos de la zona... No, no, sí, tranquilo, no. Fue mala niña esta vez. Gonzalo, no fuiste tú, ¿verdad? No, yo no. No, no, no. Pero mi magnetismo. Mental. Ya, ya, ya. Sí, sí, traslada. Déjate tú. Loco de miércoles. Bueno. Ya está, espérate. Es que él también es TDH, yo estoy seguro. No, esta vez se me pasó. Dame un poquito más. Tenemos torpezas. Tenemos torpezas. Tenemos muchas habilidades. Mira cómo tú siendo... Mira, escúchame, Eric. Listo. Mira cómo tú demuestras. Yo estoy seguro que tú eres TDH. Like, like. Toma, ahí está. Gracias. Y lograste en ese partido concentrarte lleno. Estuviste metido. Nunca te distrajiste. Porque es tu dominio. Pero por eso me costaba. Es tu gran habilidad. Claro. Y sabes, y puedes. ¿Pero sabes por qué me daba cuenta? Porque cuando, por ejemplo, empezaba, cuando jugaba de jovencito. Sí. Te ibas. Me iba. Mil cuatrocientos cocacoleros, qué bueno. Las cositas, ponte las palomas. Te distraías. Y yo las contaba. Y después... Un TDH total, peón. Pero con estaño lleno, de chivolo, te estoy hablando 20 años. Pero como yo decía, no importa, llega la pelota. Y como soy rápido, uno iba para atrás y me vuelo. No pasa nada. Ya, ya, ya. Entonces estaba contando así. Yo escuchaba a la gente. Y iba para atrás. Y iba para atrás y ya me cuadraba bien, ¿no? Pero si. A veces. Ando siempre. Tampoco no voy a estar los 90 minutos hueleando, ¿no? O sea, no te puedes concentrar en un solo objetivo. Lo logró alguna vez, con máxima fuerza. Muchas veces, no, muchas veces. Oye, pero ya lograste sacarle la vuelta. Pero después, las palomitas, no sé cuántos, los hinchas acá. Entonces recibes tanta información, no la sabes filtrar. Y finalmente termina siendo un Ferrari, ni idea, pero con frenos de bicicleta. Así lo definen. Bueno, entonces estábamos hablando de la U. No, estábamos hablando del arquero, de la U. No, ayer tapó una buena ahí. Sacó una buena. Mano a mano. Sí, sacó dos, en verdad. ¿Qué tal lo ves a Romero? No, tiene condiciones. Va bien. Siempre que me han preguntado, yo soy el idea. Hay que apoyar al peruano, ¿no? Hay que apoyar a lo bueno. Pero sí va a ser muy difícil que esté por encima de Brito. 1'89, Miguel. No, pero no te decías, se tiene que ir. Se tiene que ir, se tiene que ir. Brito es otro lote, ¿no? No puede jugar más en universitario. Otro lote. Tapa bien. Es uno de los mejores arqueros de Uruguay, ¿no? Sí, tapa bien. Este semestre le fue muy bien. Y lo justo será que cuando vuelva tiene que volver a tapar porque salió lesionado. Quizás para ser un excelente arquero de Brito le falta más salida. Sí, le falta salir un poco más del arco. Claro. Porque el poste le puede caer encima. Sí, sí. Es tu enemigo el poste ahí, ¿no? No, no, se rompe con el poste, ¿no? No, contra Fotafone. ¿Tú alguna vez te hacen potrar contra el poste? Sí, claro, me desmayé. Ah, una vez en el norte, ¿no? Sí, una vez. ¿Cómo, cómo? En Chicbote. ¡Eh, show! Estás haciendo show, es loco. Yo me desperté cuando estaba en la camilla en la ambulancia. Ah, te golpeaste la mitra. Sí, me rompí todo. ¿En la espalda? No, la mitra no. Acá me viene así. ¡Ay, qué rico! Porque yo cuando volteo, ¡pum! Me encuentro con el poste. Ya no me dio tan. Y no había herida. No había herida, ¿o sí? No, sí, me corté acá atrás de la oreja. Ay, 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 ahí es donde más duele. Sí, güo. Esta parte de acá. ¿Qué hicieron su diagrama, su gráfica? Sí, sí. Pero bueno, pero... No estoy diciendo que Brito tenga que salir del arco. Creo que lo tiene ganado, obviamente. Claro. Lo que estoy diciendo es que este muchacho tiene que buscar dónde tapar. Sí, porque no va a ser muy fácil. No va a ser fácil, además tiene cualidades. ¿Tiene para cuánto, Brito? ¿Un mes? No, hasta así, más o menos. ¿Un mes? O sea, la última parte la va a tapar, ¿no? Claro. Claro, y creo que el próximo año ya podría irse a tapar el titular, ¿no? Sí, claro. Que es lo que se requiere, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿no? Es un esfuerzo. Es un esfuerzo adicional. La U, la U, ayer se complicó, se le complicó. Se le complicó. Se le complicó. Bien plantado. Bien plantado. Creo que me parece que el dato que tengo es que ha dejado de ser este entrenador, este Ramachotti. Ramachotti, ¿sí? Sí. Escuché eso. Uy, yo tuve una mala noticia hoy día del técnico Oropesa. Sí, Oropesa. Oropesa. ¿Ataque cardíaco, tú? ¿Ataque cardíaco, no se ha salvado, no? Sí, ya está fuera de peligro. Qué bueno. Es que es un puesto... Puedo decir una tragedia, ¿no? Es un puesto muy difícil, ¿no? Debe ser quemabilidad total. Eso dice, los técnicos pierden, pues este... Te quita años, pero ¿cómo puedes sufrir? Y sabes que tres derrotas te botan. Claro. ¿No? La presión es constante, ¿no? ¿No? Hablando de eso, Vallejo no sostiene a Salas, ¿eh? ¿Ah? Lo sostiene a Salas, Vallejo, a pesar de que... Que no le queda de otra, güey. No le... ¿Y dónde cambia? Ya no. ¿Y en Alianza han hecho mal las cosas? Sí, ya no, ya fue. Ya fue, ya entró Díaz. Ya está Díaz. Claro. Díaz y parece que Soso, ¿no? ¿Alianza? Soso. Puede ser Soso. Sí, Mariano Soso, ya está. Ya está. Ya está. Decía para terminar lo de la U, o sea, le costó, se plantó muy bien UTC, termina desnivelando en una jugada, para que para mí no fue falta, ojo, no fue falta, para mí no fue falta, después, tiene suerte, vamos a que la U, hoy a mí tiene parte de suerte y eso es válido, hay que tener la suerte también, pero sí considero también, y esa es una parte, particularmente para mí, yo creo que Susu tenía que tapar la pelota porque le da en la mano y él la mete, ¿no? Termina siendo así, la mete, pero... Estaba, me parece, un paso a la derecha, ¿no? Yo creo que recorre mal el arco, empezó bien parado y terminó mal parado, porque termina dando un paso hacia adelante y él dando la pelota para adentro, ¿no? Ustedes los arqueros ya con tantos partidos. Claro. Se han cuento esos detalles. O sea, como digo, termina, termina... Ey, la mía, porque al final, al comienzo le ha cagado Ríos, terminó siendo bueno, ¿de verdad? Mejoré, mejoré. ¿Se aprende o no se aprende? Mejoré, mejoré. ¿A puta de qué? Jugabas ocho veces por semana, vos. Ya, eres un enfermo. Pero eso es por impracticación. Con lluvia. Por ejemplo, ahí le da en la mano y no llega a tocarla para afuera. Hay que ser la... No, ahí tenía que haberla hecho para arriba y él la ha hecho así, ¿entiendes? Pero yo lo que digo es, para mí comete el mismo error que cometió Campos en el Clásico. Dieron mal los pasos y cuando vuelve ya no vuelve. Ya no es igual. Ya no vuelve. Ya no vuelve. Ya no vuelve. Entonces... Salvo que seas un gigante. Es un, claro, pero es una... Es también virtud del catarrea. Y dentro del puesto... Dentro del puesto, recorrer bien el arco... Es los años. Es los años. Los años. Y es súper importante, ¿no? Es súper importante. Pero hay veces, por ejemplo, que los años lo compensas como decía mucho, ¿no? Hay veces los años... La ubicación. Tú lo valoras después de los 30, pero antes de los 30 tú dices, tú eres rápido, yo llego. ¿Me entiendes? Llego. Claro, claro, claro. Claro, pero por ejemplo, cuando tenía 22... Claro, recorría, podía recorrer más el arco, volaba más, pero la tenías que sacar. O sea, porque, ¿no? También, Pato, porque me iban a... Me iban a cuestionar. Aparte, ¿a ti te gustaba la espectacularidad? Sí, sí, sí. O sea, igual volaba, ¿no? Tú sabes, pasaba el poste. Yo me acuerdo que hacíamos las pruebas y yo me daba contra el poste de arriba, yo podía saltar hasta el pecho. O sea, saltaba un montón. 50 centímetros encima del... Entrenamiento. Claro. Yo te puse una chapa que nunca pegó, pues. El canguro le puse... No sea malo, el canguro, por favor. No, te puse... No pegó, no pegó, no pegó. El canguro está dándole la pelota a Cauterunito para que le haga bolas. ¡Por favor! ¡Es verdad que no estoy mintiendo, Gonzalo, por favor! Bueno, al punto que no tapó ahora, pues. Bueno, seleccionó, ¿no? O sea, tapó Sotillo. Es Tro Sotillo. Ya, pero ya, bueno, no voy a decir nada. El canguro, ¿no? No, pero sí, pues a veces pones chapas que dan. No, pero no me resultó. Pero ¿te parece a ti que... o sea, estoy dándote una mala análisis, ¿te parece que pudo haber hecho algo? No, 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 coincido. Tienes total... Aparte de tu autoridad. Es la autoridad que tiene como arquero. Ojo, que sigo diciendo. Esas cuestiones de suerte tiene que tener el que quiere ser campeón. Escúchame. Y eso es un poco... Pero alianza la otra vez, ¿no? Porque en el minuto 47, ¿qué vas a pensar? Que ya aguantaron todo el partido y te va a salir esa. ¿Tú serías un buen profesor de arqueros o...? No sé. ¿Entrenador de arqueros? No sé. No sabes. ¿Por qué? No, la paciencia. La paciencia. Te distraes. No, la parte de la paciencia. Agarra la pelota bien, por favor. Y la impaciencia tuya también. ¡Carajo! ¿Vas a trabajar bien o no? Pero antes los entrenadores de arqueros te trataban así, ¿ah? Sí, sí, sí. No, ahora no. Por favor, hijo. Tranquilo. Los menores no te pueden tratar mal. Antes anda a mandarlo al neneca. Todos ellos. Agarra la pelota bien. Te tiraba a tierra. Así. Agarra. Está bien. Eso hablaba carácter. Así es. Ahí nosotros hablamos, pero creaba carácter. ¿A quién diga que no? Lárgate, 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 lárgate. Bueno, a mí no me lo hizo. Pero, por ejemplo, hubo un par de compañeros que, por ejemplo, se demoraban en entrar a la cancha, me acuerdo, para entrenar. Tenemos un amigo que le decimos escalofrío. Le decían escalofrío. Porque era más feo era el pobre. Escalofrío. Pero, ahí donde lo ves, el hombre se echaba su gel. Ahí, ahí, ahí. Salía y siempre corre todos entre... Empezábamos cuatro de la tarde y el hombre salía cuatro en punto. Y todos estábamos tres y cincuenta y cinco, allá esperando. Y él siempre venía tarde. Figura. Hasta que un día el gondel le cagarra y dijo, esa es una historia que vení. Llegó. Dijo, este hombre ya me tiene así con los estupendidos. Ya, vas a ver. Y dice que un día agarre y llega trotando. Calofrío, calofrío. Siempre le decíamos calofrío. Calofrío, ¿qué tal chapón? ¿Usted llegó? Pero abusivo. Pero tapaba bien. Era en su momento titular de Campos en Menor de Cristal. Vaya. En su momento él fue titular. Él fue titular de Campos hasta que ya el tamaño lo venció. Pues, 15, 16 años empezaron a crecer y él se quedó. Pero en los 15, 16, él era el titular de la categoría. Faltal. Por encima de Campos. De verdad, no estoy midiendo con esto. Pregúntalo, es verídica. De Campos en Arqueroalianza. Exacto. Porque él empezó Menor es en Cristal. Hoy día hay tratamiento que te quedas en crecer 5 centímetros más. Sí, igual. Pero el hombre quedó en 1 metro 78, 76, 78. No hay nada que hacer. Yo no sé cómo, por ejemplo, el Pato Álvarez le debe costar un montón. Pero ya en ese tamaño. Pero no es técnico el Pato Álvarez. Claro, pero en Cristal no. Olvídate de tapar el gorro. Escúchame. Olvídate. En Cristal, con ese tamaño, no llegabas a primera. Ya, ok. No llegaba. Sinceramente. El Pato Álvarez ha tenido que salir y llegó, tuvo la suerte de que alguien lo llevó a Cristal y terminó. Pero de ahí en más, es muy complicado. En Cristal van a prevalecer al que es mucho más grande y siempre va a aparecer uno de metro. Ahora tienen metro 94, 95. Es que es la ventaja de salir. Entonces. Bueno, ¿qué pasó con el calofrío? ¿Qué pasó con el calofrío? Llega Nené. Nené casi sabe. Venía hacia ese dedo. Llega Nené. Ahora vas a ver. O agarró la tierra, el barro, en la cancha estábamos. Y le pasó en la cabeza. Bien, sí. ¿Qué tal rata? Para que otra vez no te demores más, carajo. Y si quieres, salvete. Y lo botó. Y tú sabes que en vez de agarrar y tú dices, no, ahora no. Eso no lo sé. No, eso es una agresión. Hace 15 años. ¿Qué vas a hacer en la comisaría? En su momento, el papá lo llamó a Nené que le dijo, bien. Bien lo que hace. Porque siempre me hace lo mismo cuando va al colegio también. Edonita. Escúchame. Se le acabó en un camado. Siempre me desacordaba porque a veces lo veo. Es calofrío. Es calofrío. Ay, ay, qué bueno. Nos hemos reído. Pero antes eso te creaba carácter. Lógico. Por supuesto que sí. Eso te ayudaba con el carácter. Hoy día te da una discusión terrible. Espérate. Quieres ganar como los dioses, pero no estás seguro de dónde hacerlo. Entonces es momento de que pruebes Olimpo.be, la casa de apuestas online donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Ya lo sabes. Disfruta jugando las mejores ligas con reglas claras y ganando como los dioses en Olimpo.be. Acá la gente me está diciendo que le metamos un poquito de aceite a la silla. Está sonando como loca. Oye, de verdad. Ya está. Sí, ya creo que es hora ya. Ya es hora. Lo que pasa es que... No, hemos estado con un poquito de austeridad. Hay que reconocerlo, pero ya... Muchas veces estas sillas no son tan caras, creo. No, no, se puede, se puede. Se puede cambiar. Sí, sí. La verdad que me ha faltado un poquito de... Como he estado fuera de acción, no me he podido mover. No, profesores. Perdón, hermano. Este es este... Sobimac. 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 Se cagaron el peinado y se... ¿Ah? Era pretencioso, ¿no? Pero así, te hablo de él, en particular, porque me ha acordado la historia. Pero así hay un montón. Un montón. Escucha. Tú contabas la vez pasada que Bolaños era bien un montón. No, su madre, hermano. ¿Qué? Hoy día lo llevaban a comer. Varios profesores menores. ¿Súper chasa? Sí, espérate. Pero varios profesores... A ver, hijo, ven. ¿Cuánto mides? Tal. Allá. ¿Y tu papá? ¿Cuál es? El de allá. ¿Tu mamá? El de allá. No, hijo. No tienes chance. Su papá metro sesenta y cinco. Y su papá metro sesenta. Hijo, te estás mintiendo. Listo. Yo voy a... Acá vamos a perder el tiempo. Así es. Y así para afuera. Así es. Un montón. No, pero un montón. Pero cuando yo fui, solamente sabían quién era mi abuelo. ¿Por qué? Porque en el momento cuando me preguntaron, yo no sabía ni de mi papá ni de mi mamá. Mi mamá me dio 1.59. No había chance. No había chance. O sea, primero me votaban seguro. Seguro. Pero como yo fui caminando al club entre y no sabían quién era yo, cuando se dieron cuenta quién era mi abuelo, recién dijeron, a este bolsi crece. Así, claro. Porque al principio era como que... Ya sabían de dónde venían. Solamente él y Delgado. No sabían más. Y si se enteraron del abuelo, después al año, después a los meses de yo estar. Tu viejo es grandazo, ¿ah? Tu viejo es grandazo. Y yo fue 1.86. Y Guillermo Delgado era un tipo alto. 1.86. Por las fotos que he visto. 1.85, 1.84. Yo estoy conmigo. Tengo un tío que mide metro 92. Ah, ahí está. El sueco, el tercero. Ah, ya, ya. 1.92. Ahora viene la genética. Mira, yo estoy un poquito con miedo porque mi hijo, el mayor, yo daba todas las fichas que iba a tener 1.83, 1.84, ¿no? No, pues. Pero mi hermano, por ejemplo, Eric, mide 1.83, 1.84, más o más. Yomaira tiene buen tamaño. Yomaira tiene 1.72. Pero ojo, que el deporte lo ayuda. No, no, ese no es el deporte, ese toca música. Pero que ahí está. Tenía que haber jugado básquet, alguna cosa, porque eso te ayuda a unos centímetros ganas. Ya. No es mentira, porque yo cuando tenía 9 a 10, me dio por jugar básquet. Cuélrate, cuélrate la barra. Estaba de moda, estaba de moda la NBA. ¿Te acuerdas que recién la pasaban en ESPN acá? ¿La que no había? Ah, la NBA. Recién pasaban y estaban de moda. Jordan. Los Bulls. Los Bulls. Jordan. Entonces empecé a jugar básquet, así, pero por juego. Jordan y Scottie Pippen. Y así me gustó. Después es largo y así empecé. Bueno, pero entonces mi miedo es que mi hijo tiene 15 años y mide como yo. Ya. O sea, él mide, bueno, un poquito menos, 1.74 mide él. Ya. Yo creo que no va a crecer mucho más. Yo alucinaba que por la mamá alta y yo que no soy chato. Dije, será que podría ser pesado 1.85 m, ¿no? Sí. De repente va a crecer todavía. Pero yo sí creía que... ¿Cuánto tiene ahorita? 74, 15 años. ¿Cuánto tienes? Yo tengo 7, 7, ahora tengo 7, 6 por la joroba. Pero está ya contigo por ahí, ya está por ahí. Ya estoy, estamos por ahí. ¿Tiene 15? Tiene 15 años. ¿Le falta crecer? No, le falta crecer. Mira, yo cuando tenía 15 hice un 86. Ah, su madre, ya pues. Pero a los 20, tapé en primera, tapé, debuté en primera con un metro 90. Porque me acuerdo que llevaban los valores. No puedes hacer crecer más a tu hijo, pero sí lo puedes hacer mejor. ¿Sabes cómo? Yo hice zurdo a mi hijo. Ah, sí, sí. Lo hice zurdo. Colgado de saltarín cuando tenía un año, yo le ponía la pelota, le agarraba su pisterro. Sí. No, pero sí es cierto que... Y terminamos yendo al parque, zurda, 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 y hoy es zurdo. Juega bien. Pero juega bien entre sus patas, ¿no? Claro. Pero me acuerdo de los valores porque yo cuando llego a la sub-17, ya me... Sub-17 tenía 16 años, metro 86. Sí me acuerdo. Llegaste hasta... Pero después, metro 90. Metro 90. Exacto. Pero eso los crecí... Pero te ayudó, ¿ah? Haciendo deporte. ¿Te ayudó o no te ayudó? Sí. La gente pregunta por Paco. Paco está ahorita muy abocado a los Juegos Olímpicos. No, no... Mañana, mañana. Hoy día estaba Paco, me hizo un corcés. ¿Qué parecía? Te juro, aparecía un programa de automovilismo. Jorge Kecklin era el conductor. Era Paco. Paco era Jorge Kecklin. Pero son buenas las transmisiones del 9, ¿ah? Ah, buenas. Muy buenas. Sí, bien. Están realmente buenas. Parecía Jorge Kecklin, me hizo un corcés. Ah, Jorge Kecklin. Es verdad, nosotros crecen hasta los 21, también es cierto. O sea, capaz de 19 a 21 creces un centímetro, eso también es cierto. Tú sabes que hoy día... Tú sabes que hoy día... O sea, mira cómo yo crecí. Cuatro... Centímetros. Centímetros hasta los 21, desde los 16. Cinco ya, cinco máximo. Claro. Haciendo deporte, saltando. Claro, claro, claro. Pero ya el estirón lo das de 14, 15 máximo hasta los 16. Ese es el verdadero estirón. Cuando llega la testosterona a tu cuerpo. Ah, es verdad. Y ya puedes ir al gimnasio. Y ahí es donde te pones y te metes unas, pero... Unas pajas bravas. Te apuñalas, te apuñalas. Pero es verdad. Es verdad, pues. Es totalmente cierto. Es cierto, pero es cierto. Te conoces. Se esconden, se esconden. La gente se esconde. Hijo, ¿qué estás haciendo? Por si acaso, esa banda te aloca. No, mentira. Te vuelves ciego, dicen. La vez pasada estuve con una chica que nunca en su vida había tenido rasgos. Puta. Nunca, nunca. Te vuelvió, ¿eh? No sabía lo que era. Ya. No, no, nunca. Me han hecho llegar. Porque me hace doler mucho mi esposo. Ya. Ya no quiero, yo. No me gusta. Y nunca he llegado a los rasgos, le dije. No, nunca. La gente acá está preguntando. Yo la vez pasada, el viernes estaba molestándolo porque a Gustavito Peralta, ¿te acuerdas que se pelearon en el Garú? La gente acá está, compañero. ¿Qué cosa? Yo me preocupaba porque Corzo estaba solo. Sí, sí, sí. Escuché, pero. Yo le dije, ¿cómo vas a decir eso? No, pero que no sé qué se molesta. Le dije, no te molestes. Porque tú mismo, ¿para qué te metes a hablar? Ya la acabó. Ya está. Ya está adentro. Corzo está solo. Sí, sí, sí. Lo voy a decir, Aldito, por favor, pásale la voz a Gustavito. No te pases. No, mal ahí, Gustavo. Sí, escuché, yo. Está solo. Aquí, Corzo está solo. Sí, así dijo, por todos lados. En la meta, pa' carajo, si estás solo. Bueno, momento de los superchats. Gracias a la gente que está conectada. Somos 1.600. Acompañen a Corzo. Cuídelo, cuídelo. A ver, a ver, dale como dice el superchats, que yo no veo hasta allá. A ver, tú, ¿quién eres? No, yo no veo hasta allá, Gonzalo. Dale tú. Castor, en tu mejor momento, ¿cuánto hacían los 100 metros? No era mi especialidad los 100 metros, pero yo corría más o menos una hora, una hora quince, corría 12 kilómetros. ¿Una hora quince? Un día sí, un día no. ¿Eras medio maratonista eras? Un día sí, un día no. Un día sí, 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 un día de paserro como loco. Ya, ya, ya. Para después bajarlos así, tipo esquí. Quince, quince. ¿Ah? Quince. Quince, ¿qué? Quince, doce kilómetros. Doce kilómetros. Una hora quince. Sí, por ahí, más o menos. Y era buena distancia. Déjame ver. Tenía un físico. Mira, yo dije, soy malo jugando, pero vos es el que más corre en la cancha y que más pelotas quince, el barco, recita el que sabe. Ya, ya. Pues hombre, que eso es un maricón de mierda. Así te echemos. Me decía Chemo, ¿no? Te dijo a ti el maricón, ¿no? Sí, sí, en el avión. Subiendo al avión. Sí. Le dice a, oye, tú trabajas con Gonzalo Núñez, ¿no? Sí. Dile que es un maricón de mierda. Pues hombre, dile de mi parte, es un maricón de mierda, ¿no? Entonces, de ahí él se entró en la selección y llegamos con el equipo de América. ¡Ey, llegó el maricón de mierda este! ¿No? Soy Pate Chemo de chivolo. Claro, claro. Y de verdad que sí, porque no me atrevía a jugar por mi tamaño y todo, donde jugaba, ¿no? El maricón de mierda. Escúchame, me dame una pelota y lo veo salido a Nenica. ¿Ya? Y ¡bum! Pateo así y deja la mierda que se va ahí. ¿Y le hiciste gol? Y se metió la pelota. Ahí estaba el Roquete, pego huevonazo. Ah, le metió a la Nenica, huevonazo. ¡Qué malo, carajo! Ese Chemo no perdía, no perdía. ¿Quién escribió ahí, Gonzalo? Pierre Martínez. Dice, Gonzalo, la que me... La que me gusta me ha dicho que quiere mi bonita amistad. ¿Qué hago? No, hermano. Ese no quiere nada de esa ona. Aléjate. Te va a hacer perder tiempo. No hay amistad entre hombre y mujer. Hay muy pocas. Aparte si él tiene la intención, ¿no? No, pues si tú la ves con amor, ella tiene como patas cagado, pego. No hay forma. Si no te enganchas, si ella no se engancha en los primeros minutos, ¿Qué quieres? Entrar al friendzone. Así es. Al friendzone. ¿Cuál es la siguiente, Eric? Fiscal, Mastar Sam se mete su manucci. Su manucci y al sobre. Todavía no. ¿Quién yo? Manucci, pego. Ah, no. No, yo ya no, papi. Yo tengo... Como estoy con pastillas, esa vaina... Te quita el líbido, ¿no? Ajá, me ha bajado el líbido. Pero después te voy a te regresar. Ni Nopor veo, ni Nopor. Nada. Ni el teléfono calata. Nada, nada. Por ejemplo, el ñaño. Ñaño, ven acá. Ese es un pajerazo. Ese es un pajero. Ñaño es un terrible. Escúchame, yo no sabía que en Telegram hay canales de difusión de Nopor. Ese es re pajero. El hombre es bravo, ¿ah? Tiene todos los contenidos. Es más, entra a su Telegram y es pura porno. Es un bravo. Bravo de bravos. No te des pruebas. Escúchame, acá están los canales. Yo los he visto. Es que yo voy a sacar la mano y voy a levantar la mano en representación de los aguantados. ¿Ya? Y somos 80% del Perú aguantados. ¿Por qué? Porque nos cuesta tener sexo. En cambio, la mujer levanta la mano así y se le viene 40 encima. ¿Por qué? Porque es difícil. No es fácil. No, tampoco es tan difícil. Es difícil. Es algo hay para la gente siempre. ¿Y por qué crees que ha sucedido tanto la pornografía? ¿Y por qué crees que ahora se regalan prostitutas por todos lados? ¿Por qué? Pero tampoco digas así. Eso es verdad. Es un dato incontrastable. O sea, Dios gracias no me ha pasado todavía. Ah, bueno. Que cueste tanto. Ah. Bueno, estás en el 20%. Felizmente para ti. Dice que al ñaño tampoco le cuesta. No le cuesta. Eso es lo que dice para jalándose la tripa, hombre. Ay, no le diga, por favor. Pero no tiene nada que ver esto. Tiene que ver tu tamaño. Tiene que ver tu dinero. Tiene que ver cuántos... Pero, oye Gonzalo, pero tú no porque el carro tampoco digas porque uno no va con el carro a la calle. Tampoco a los hijos a tomarle algo. Pero mis primeras veces de hacer el amor fue en el carro. En las lomas de la Molina. Una vista espectacular. ¡Sí! No, no le digas. Lo salaste el carro. Lo salaste. No, era mi carro. No, no, que vea contrario. Agua bendita. ¿Tú sabes lo que? Un chorrito, ¿cuántas espermatozoides tiene? Millones. Ay, no, 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 ya cambió. Es que es un tema predilecto, pues, la sexología. Me encanta, me encanta, sí. Ya, pero sigue defogando, sigue defogando. No, entonces hay ese 20% privilegiado. En cambio la mujer no tiene ninguna dificultad. Es facilísimo. Hoy día quiero tirar y tira. ¿O no? Prácticamente. No, así es. Quiero chupar un pinto. Levanta la mano. Aparece 40, ¿o no? En cambio el hombre está buscando. Corta, corta, dice la gente, por favor. Y ahora sí, los superchacos quedaron pendientes. Dale, dale, dale. A ver, escúchame acá. ¿Qué han visto de gana el sábado? Faltan 200 likes para que lleguemos a mil y más. De rock, lady, red. A ver, ha mandado 800 jens. Maquillada. Muchas decisiones polémicas de los jueces. Sobre todo en judo, castor. Yo solo he visto un francés colorado hasta ahora. A los demás, todo serio, son datos. Marchand. No, pero es un barrio. Es una máquina también. No, pero francés, ¿se refiere a francés blancos? ¿Cómo haces un nada? Ahora sí, ¿no? Como es, no, Félix, ellos eran dotados. Súper dotados. Mark Spitz. Es mi primer recuerdo de los Juegos Olímpicos. Mark Spitz. Siete medallas de oro. En un mismo juego. Y había otro que se llamaba. El australiano. ¿Cómo se llamaba el australiano? El torpeo australiano, espérate. El torpeo torpe. Ian Thorpe. Ian Thorpe. Ian Thorpe. Ian Thorpe, claro. ¿Qué fue? Ángel, no. No, Ángel no. No, yo me acuerdo de... No, se fue casi antes de que empezara Félix, por ahí. Claro, claro. 1,72 me acuerdo. Han matado deportistas en la bioolímpica. Y fueron los terroristas que entraron. Claro, claro. Y mataron judíos, creo, ¿no? Sí, judíos, sí. Luego, me acuerdo por este... ¿Cómo se llama? La medalla de Mark Spitz. Y había otro evento más que no me acuerdo. Y en el 76, Nadia Comaneci. Nadia Comaneci. ¿Te acuerdas que había antes también...? Era una niña. No tenía ni teta. 17 años, ¿no? Había una... No, tenía 15. En esa época todavía estaba la... Revolucionó la gimnasia. Estaba la Guerra Fría. La chica 10, ¿no? Sí, 10 le pusieron. Estaba la Guerra Fría en pleno auge. En pleno auge. Y había uno... Y les daban mucho doping en esa época. Y les daban... En la Unión Soviética les daba... El único 10 de la historia. El único 10 de la historia. No, creo que uno más. Hizo un 10. Su esposo. Su esposo. Extraordinario. Le entrenaba. Franco. Nadia Comaneci y nadie lo conoce. ¡Hala, huevada! ¡Capón, pobre, superchaco, padre, por favor! Escúchame. Yo me acuerdo de los Goodwill Games. Ahí está. ¿Te acuerdas? Claro, sí. Los Goodwill Games. Los Juegos de Buena Voluntad. Claro. Los Juegos... No eran las Olimpiadas, ¿eh? A ver, el Juego de Buena Voluntad. De buen esfuerzo. Oese. Hagan de nuevo la Copa EIG, pero versus entre Loco y Paco como de test, dice. Ahí está. EIG. Ahí está. ¿Sauro dirige a Olimpiado? Salió bonito dentro de todo. La gente se disirteó. No fue cara para nada para la gente. Por el contrario, Olimpo se encargó de los gastos. O sea que los equipos no pusieron dinero para inscribirse. Ah, para inscribirse sí, pero una cosa, pero le salía por 10 soles por cabeza. Castor, te esperamos en la fiesta crema. No, yo tengo que estar concentrado. Porque el día siguiente tengo la audiencia con Ferrari. Ferrari también se tiene que acostar temprano. Ay, ay, ay. Pero va a pasar medianoche. ¿Ah? Él va a pasar medianoche. Pero va a tener que dormir. Ojalá que se quede hasta tarde. Se quede dormido, ¿no? Hasta las últimas consecuencias y no se presente. Dale. ¿A quién es tu audiencia? No, es virtual. Ah, virtual. ¿A qué hora, a qué hora? A las 2 de la tarde. Ah, no. ¡Metira! Tú pones ese horario para salir a la radio. ¿Cómo voy a escoger yo el horario? O sea, tanta influencia. Estuca dice, Estuca dice, mandó 20 dólares. Estuca dice, saludos, una joya del programa. Cambien de silla o echen el aceite, Crisol, a esa huevada. Sí, mejora. Con Crisol mejora. Gracias, gracias. La voltea de silencio. Ya, las ciudades, eh. Mira, yo cuando usaba la... Estuca dice que ya hay que cambiarlas, ¿no? Sí, vamos a cambiarlas. Un par de sillas. Averígate, pues hija, para poder comprar. Por internet se compra. La de Soima es una fija, la de Soima, trabaja. Estáis. Todos los veces te ganan cuatro. Estáis, no sufriste nada de sangrados ni nada el viernes, ¿no? De sangrados o de heridas o de... Golpes. Porque se ha golpeado, pero hay un fuerte conmigo. Horrible, ¿no? Ya está, no, estáis. Ya está. Un huevo lo tengo hinchado, te lo juro, ¿ah? ¿En serio? Te lo juro. El dipe estaba muy pegado, pero vos, y los rompemues no frenaban mucho. ¡Oh! ¡Ah, su madre! ¡Ah, mi chiquito! Ya. ¡Ah, su madre! Duele. Pero bueno, todo por la planta. Mejor ir ahí lateando. Toca tu silla, Jaime, dice la gente. Pero yo llevaba aceite en la bicimoto, siempre para echarle la gasolina, y así arreglaba las sillas de deshidros. Las volteábamos, le echábamos aceitito y mejoramos y listo. ¿Acá le echaste aceite o no? No, acá no lo he hecho. Ah, con los tuyos te ibas a echar. Ahora es eléctrico, ya no llevo aceite. Pero puedo traerlo la próxima vez. Claro, claro, puede ser probado. Acordarme, pero acordarme, puta, esto sí es imposible, casi. Bueno, metiendo un poquito más de leña al campeonato, Alianza es el único líder, ¿no? Sí, ahora ves, sí convenció, ¿ah? Convenció. Sí, ganó bien, ganó de punta a punta. Y corrió en la altura como... ¿Qué te parece Mariano Soso, entrenador? Tiene experiencia, es un técnico... Ahí está. Que conoce perfectamente al medio local. Le ruletea, como dicen. Y creo que es un técnico que le va a dar la alianza. ¿Todo a los Soso? Sí, yo creo que sí. Yo creo que le viene a vivir la alianza. A mí no me gustó cómo terminó con Cristal. Renunció a su idea. Terminó ratoneando con Cristal. Ah, bueno, bueno, en busca del objetivo, pero... Y él es Bielsa. Bielsa nunca va a tratar. Pero no creo que imponga su juego con la alianza, todavía no creo. Pero va a tratar. Yo creo que va a ser práctico esta vez. El entrenador es una idea, Eric. Yo sé, pero... Tú no puedes renunciar a tu idea si no vas a hacer. Te digo, yo no sé si va a ser... Ahí sí lo comparto. Yo creo que el técnico que entra con una idea y que acercela su idea... No lo cambia. No renuncia. Mira cómo Bielsa fue hasta el último. Cayó, murió en su idea. Guardiola. ¿Tú lo crees de barra? ¿Tú lo crees de tan valiente Soso? ¿Acá con alianza? Sí. En Cristal no lo fue. No lo fue. En Cristal no lo fue. No lo fue. No. No lo fue. Ahora lo va a hacer con alianza. No creo. No, yo creo que él se va a adaptar. Pero va a ser presión alta. Eso sí. Va a parar la defensa a 45 metros el arco. Ya, bueno. Pero no creo que sea un equipo ofensivo absolutamente. No creo que sea un equipo de jugar a toda velocidad. Ya, eso. Presión, desgaste. Es el mandamiento. No, eso es lo de Soso. Es el manual de Bielsa. Pero creo que es muy pesado el alianza. Es muy pesada esa camiseta, la presión de la gente. No, ¿tienen los jugadores para hacerlo o no? Ya está bien. Pero, ¿qué pasa? Creo que alianza tiene el mejor plantel, para mi gusto, para mi gusto, del campeonato. Tiene el mejor plantel. Pero no lo está reedituando en la posición de la tabla. Y eso es lo que está, viene, con esa mochila, viene Soso. Pero lo que ha trabajado Restrepo, lo está aprovechando ahora. Y, por ejemplo, deben haberle hecho un contrato de un año y medio. No es cierto, a Soso. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si pierde el campeonato? No. ¿Lo mantienes? Es que esa es la vaina. El Cristal la va retacada. No, el Cristal no. Te estoy hablando de alianza. ¿Cómo lo pierdes también? En alianza también, ¿cómo lo pierdes? No, yo creo que Cristal la tiene clara. Si Farré no sale campeón, también está complicado. Para mí, Farré viene seis meses. O sea, yo creo que Cristal lo único que necesita, después de los dos técnicos que fueron, era campeonato. Era campeonato. O sea, no le van a perdonar nada también. Ahora están jugando. Son fríos, ¿no? Me está goleando. No, está. Dime, que en la apertura lo hizo lo mismo, en el clausura anterior hizo lo mismo. Hoy día estaba en una discusión terrible. Ahora tiene más jugadores, entre comillas, si has contratado a Ibérico y has contratado a Cancha González, tienes un par de jugadores más para sumarla a la bolsa de... Yo sigo diciendo, joven, compadre, no entiendo. No sé si sale en lista o no, pero no lo utiliza. ¿Qué, perdón? Joven. Pero apareció un chico en Cristal que se llama Max Loren. No, pero escúchame, pero recién aparecido, no, ya jugó varios partidos. Le tiene 16 años. Sí, pero ya jugó varios partidos y todas las veces que entró, lo hizo muy bien. Muy bien. O sea, no es que recién estamos viendo ayer, a mí no me sorprende, ya jugó el chico. Pero juega bien, ¿no? Y juega bien, juega por izquierda, por donde juega Pasquini. ¿Qué pasa? Que igual vuelven a meter a Pasquini, ¿por qué? Por el tema de la experiencia también, por el tema de que el partido es picante, preferible que empiece defendiendo bien Pasquini, porque trata de ser sólido para defender. Pero Max Loren es sí o sí un carrilero, es un volante por izquierda, es un extremo. Y tiene una pierna exquisita. Claro, no, y muy bien técnicamente, aparte de Conchudo, el ambiente no le molesta. No se incomoda. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Tú crees que es malo que a los 16 años des una entrevista? No. ¿O está bien lo que hace Cristal y taparle la boca? No, entrevista no, te mareas. No, eso está perfecto. No, te mareas. Lo puedes regular. O es parte de tu carrera. No, es parte de tu carrera. Es parte de tu carrera. También eso hace que... Incentiva. ...a desenvolver. Claro. O sea, no tiene nada de malo. Ya Rodríguez, R con R que no. Cuando tú estás chico, también en algunos equipos, yo te hablo de otros fustes, pero también en Cristal te enseñan a hablar. ¿Cómo no es eso? Tú sabes que tienes que desenvolverte bien, tienes que... Eso te ayuda a madurar también, porque en algún momento no vas a poder evitarlo. Y eso hace que tu confianza vaya creciendo. Y que un medio importante llegue a 70 ciudades de Perú, te busque para hablar, ¿cómo no te va a gustar? Y si te marea, como dices, es culpa de cada uno. Es culpa de cada uno, exactamente. Es culpa también de que no tiene gente al costado que lo aconseje y que diga, oye, esto va a gustar. Y me volvió loco. Y dije, no, no le puedes poner una mordaza al chico porque no se maree. No estoy de acuerdo. Yo tampoco estoy de acuerdo. No, está bien, pero si lo pueden regular. Anda, habla con Romino Antonea, siempre me dijeron. Está prohibidísimo de hablar. O sea, le ponen una... Le cercenan su derecho a la libre expresión. Bueno, a mí no me parece correcto. No, para llegar a conversar con alguien o con un jugador, tengas que pasar por todo. O sea, no, hermano... Y aparte, ¿qué pasa si te mandas a hablar tú? ¿Te pagas una multa? ¿Te van a hacer algo? No hacen nada. No hacen nada. Está dentro de tu libertad, ¿sí o no? Claro, o sea... Alguien te va a decir, Eri, no puedes hablar con la prensa. Por más que hayas tapado muy bien 10 puntos, ¿ah? No puedes. ¿No? No, estoy de acuerdo. Lo que sí creo que lo podrían regular, no aconsejarlo, decirle, mira, no te quiero ver en 20 entrevistas. Claro. Regúlate. Regúlate. Donde puedes ir aquí, acá, dos veces, conferencia, chau. Claro. No te sobrespongas. Pero no prohibirle, ¿no? Dar una nota, ¿no? Por ejemplo, con la Liga 1 tienes que hablar, que es el canal que pasa los partidos de Cristal. Pero lógico, siempre ha sido así, ¿no? Yo creo que... Es un mérito. El canal tiene todo el derecho. Tiene el contrato, claro, claro. Sí, sí, eso es. Y el periodista también, yo dije, hay que llamar a este chico Malore. No, no, no. No se puede. No se puede. No se puede. Romina no quiere. O sea, y va, digamos, si se llama a Dios, ¿no? ¿Por qué no va a hablar? ¿Ah? ¿Por qué no va a hablar? No, ese sí. No ha hablado, ¿no? Ese sí. Y otro desde que se lesionó no ha hablado. Los chicos. Que se marean rápido. No quieren cuidar, pero... Esta es la silla voladora. ¿Ah? Para que se mareen. Yo, a ver si no estoy de acuerdo, ¿no? Porque me parece que todo el mundo tiene decisión propia y puede... Así es. Decir sí. Libertad. Libertad es presión. O sea, así como cuando ganas y juegas bien, tienes el derecho a hablar. ¿A hablar? Y a que le den los... Orgullo, ¿no? Cuando juegas mal o pierdas... Te pegan. No, y aparte pones el pecho. Claro. Eso se valora también. También. Pero hay muchos que se pelean con la prensa por las críticas, ¿no? Oye, 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 oye. Oye, oye, oye. Yo tengo mi nombre, ¿ah? Yo no soy OEOE, ¿ah? Yo tengo mi nombre, ¿ah? ¿Por qué contratan a los argentinos, zangoleños? No reímos. Bueno, y Cauterucho es una línea aparte también, ¿ah? Sí. Oye, qué terrible. Cauterucho es una línea aparte. No puede ser, ah. ¿Qué tal la ubicación? Sí, ese es su ubicación. Sabe estar en el momento. ¿Es su ubicación? Sí, es experiencia, es olfato. Aparte también es sangre fría para definir. Es olfato donde está el... Es como el tiburón. Saber dónde está. Dónde está parado. Eso está bueno. Pero también aparte es, así como te dije, la toma de decisiones. Cuando viene la pelota del lado izquierdo, el hombre ya sabe cómo tiene que hacer. De repente no ve tanto al arquero. Él ya sabe dónde tiene, tiene graficado el arco. O sea, él la pone a un costado, la pone al otro lado. Es el de los años, ¿no? Después puede en algún momento fallar y tirarla afuera. Pero ya el hombre, cuando también la tiene, no has visto que guarda como que es frío. El hombre hasta maniobra y la pone a un costado. Es complicado. Se lleva al arquero porque, por ejemplo, se le sale... Lo que siempre se le... Yo le he visto a Heredia, ¿no? Sale a tolondrado y penal. Sale a tolondrado y penal. El que sabe definirte te va a hacer gol. Y eso pasa. Los chicos, por ejemplo, los muros de la carretilla. No se puede... O sea, ¿qué pasa? El arquero tiene que salir para pararte. Y ver, claro. No tirarte. Se barre. Siempre hizo penales. Eso sí es cierto. Es una característica. Yo creo que eso le pudo contra para cuando en algún momento pudo haber estado tentado de ir a la selección. Ayer para mí, el primer gol es un penal en el que él... Porque en la Copa... Le falta la moralidad. Tiene definidores buenos. ¿Y ellos qué hacen? Te pinchan la pelota. Te pinchan la pelota. Te ven que te tiras al piso, te pinchan la pelota. O te llevan penal. Claro. Y esto le pasó ayer. Y bueno, ellos aprovecharon. Masloren, perdón. Masloren lo fabricó bien. Claro. González. Te sacas un costado y te llevan por delante. Así es. No te puedes ir a tirar ya los pies así. Tiene que en un momento ya... Claro. Eso solamente tienes que tener cuando estás en... Cuando tú tienes ventaja. Cuando sabes que vas a llegar en ventaja. Claro. No cuando los tienes... Te salvan la pelota. ¿Me entiendes? Claro. Entonces ahí vas y el arquero se planta o te achica. No te puedes ir a aventar. A aventar. Es regalarte. Es regalarte. Claro. Hoy en día es regalarte. Porque estás y la agarras y se te escapa, te cobran penal. Sí. Porque de repente dicen, no, le dio con el hombro primero. Sí. ¿Me entiendes? O sea, ahora está complicado. Sí, es verdad. Yo creo que eso le juega en contra a Heredia siempre con el tema de ir al selección. Porque como se dice... No frenaba. Analizas... Tiene varios de esos, pues. Los partidos que son afuera y todos los jugadores delanteros, no son los delanteros que te tiran acá al bulto a veces en algunos momentos. Lógico. Sino que ahí te ven que vienes con todo y te pinchan la pelota. Y te pinchan la pelota y te sacan a un costado. Claro. Le falta un freno, me parece. Pero, por ejemplo, Cauterucho, yo creo que tiene el arco pegado en la cabeza. Le cae en la cabeza. Ojo, puede pasar que no haga goles en algún partido, porque pasó, pero me parece que él... Hace mucho tiempo no lo hacía. Yo creo que a Cauterucho, a Martín, le cuesta un poco más cuando tiene defensas o muy adelantadas o muy ligeras, muy rápidas. Ahí le puede gustar. Ahí le cuesta. Lo sacas. Exacto. Lo sacas y ahí le va a costar más... Exacto. O sea, el entrenador contrario, si quiere bajar un poco el decibel del partido o la efectividad de Cauterucho, yo lo saco a cuarto de cancha a la defensa. Juego con una defensa adelantada. Claro. Por más que me digas... Lo que se hizo con Alexis Sánchez contra Chile. Pero escúchame, pero ahí de repente Cauterucho... Pues adentro del área es letal. 15 metros. Adentro del área no tienes cómo. Porque hasta dentro del área ha visto que le han pasado la pelota en punto penal y el tipo se saca la marca y la pone un costado. Pero ojo que si la defensa del rival se adelanta mucho, Cauterucho sufre, pero los que vienen detrás por las bandas aparecen al espacio. Pero es como cuando tú hablas con un entrenador y le dices, oye, antes, no, ahora ya no se estila, pero haces una marca personal. Sí, yo anulo a este, pero preocúpate por los que vienen a los lados. Ah, sí, claro. Claro. Pero si tú dices, bueno, no importa, no hay uno tan bueno como él. Así es. Entonces... Necesito adularlo. Sí, creo que a Cristal le va a ayudar el tema de Iberico, le va a ayudar el tema de Cachita González, le va a ayudar el tema, por ejemplo, ahora que ojalá que Ávila vuelva al nivel que conocemos. ¿Por qué? Porque también van a sumar goles, porque si, mira, Cauterucho estuvo mal, que le dio mal el hígado, que estuvo mal, y ahí sufrió Cristal con los goles. Sí. Sufrió, sufrió un montón. O sea, por eso te digo, ojalá que no se refríe. Sí. Pero Cristal está goleando, está jugando. Está goleando, está jugando con solvencia. Y el punche... Ha recuperado la confianza. Y el punche que le pedimos, ojalá que se pueda dar con estos jales. Ya van un par de años que pierde al final el campeonato. Por eso, ojalá que se pueda dar con estos jales. Estos jales. ¿Se puede hablar a esta altura del campeonato ya de algo, de un panorama un poco más claro? Bueno, tenemos claro que la U está en balcón, esperando. ¿No? Y que podría ganar el clausura. No, la U quiere ganar el clausura. Así es. Está todo pegado. ¿Tiene la tabla de posiciones? ¡Vamos con la tabla de posiciones del campeonato peruano! Los 30 goles de Cauterucho, superando a Pedro de Flamengo, a Uli, el chino, a Abraham Akif. Borja, que tiene 26 en Argentina. Ajá, pero no marcó ayer. Bueno, Cauterucho en este momento es hombre-gol histórico. El jugador con más goles en el año 2024. Lo cual tampoco es que se pudiera jugar en cualquier liga del mundo. No, 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 bueno. Es una referencia. Si te das cuenta, buena parte de ellas son ligas pequeñas. O en Argentina. Sí, sí. Pero hay un goleador de Argentina y uno de Brasil. No, no lo conoce. Uruguayo, ¿no? No, aparte es un jugador que ha demostrado que tiene jerarquía. Ha cumplido. No ha venido, por ejemplo, de Quinta División. Exacto. Por allá, ¿no? El ha venido de Independiente. Y a todo el mundo lo conocía. No, claro. La pregunta es, ¿Barcos o Cauterucho? No es fácil la respuesta. El recorrido general, campeón de la Copa Libertad. Ahora es Barcos, ¿no? No, no digo hoy, pues hoy. Hoy, hoy Cauterucho. Hoy Cauterucho. ¿Sí? Si tú me haces coger el técnico, sí, Cauterucho. Cauterucho. Ojos cerrados. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué no Barcos? Menos potencia, menos velocidad. La movilidad, la potencia, todo. Pero Cauterucho tampoco es muy rápido. No, pero es más que Barcos. Una cosa es tener 40, otra cosa es con 34. Aparte tiene más movilidad todavía. Son seis años. Porque yo no lo veo volviendo a marcar como cabaña en boca, que regresas hasta su área. Es un animal, ¿no? ¿Qué manera de entregarse a ese cabaña con 37 años? Pero él es un monstruo físicamente. Un monstruo físicamente. Sí, ¿no? Siempre hizo eso. Es más, hay veces no le importa mucho hasta hacer goles con tal de... Y es mal, le da riesgo para llegar a hacer goles. Exacto. Con todo lo que corre, a veces llega sin aire y debe llegar sin aire. El desgaste que hace es terrible, sí. Es un recorrido diferente. Tiene más recorrido también que Suárez. Y sin embargo, mira, Suárez sigue haciendo goles. Suárez más... Son estilo, ¿no? Son estilo delantero. Pero Suárez se pulió bien cuando... Ya, pero ¿por qué Cauterucho es más que Barcos? Barcos me parece que es más técnico, incluso. Barcos es más técnico. Pero los números... El juego de cabeza... Es técnico, Cauterucho. Es técnico. Yo no sé si va a definir bien. Porque para mí Barcos es un 10, un 9 y medio. Este es el primer año de Cauterucho. Vamos a ver también si lo logra alargar, ¿no? Claro. Porque Barcos ha mantenido una vigencia. Claro, ha sido regular. Dice que Cauterucho también fue campeón de Libertadores con San Lorenzo. Ah, sí. Ah, claro. El primer campeonato de San Lorenzo. El único. Sí, pero Barcos jugó algún partido con la selección argentina también. Amistoso. Sí, un amistoso. Entró el minuto 60. Ya. Sí, sí. O sea, me acuerdo de Barcos jugando en Liga. Bueno, Barcos en Brasil es contra reconocido. Claro que sí. Es contra reconocido. Y acá conoció su segunda juventud. El pirata. No lo tenía, yo creo, ni él planeado. Ah. Acá vivió su segunda juventud. Así es, así es. Ya estamos casi en mil likes. A ver. A ver. A ver, gente. Faltan. Ya están mil likes. Ahí está. Justo. Llegamos a mil likes. Tenemos ahí superchats. Dame, 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 dame. Hay superchat. Pones después. A ver, léalo, superchat. ¿Quieres ganar como los dioses, pero no estás seguro de dónde hacerlo? Entonces, es momento de que pruebes Olimpo.de, la casa de apuestas online, donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Ya lo sabes. Disfruta jugando. Las mejores ligas con reglas claras y ganando como los dioses en Olimpo.b. Ya está. Muy bien, Olimpo.b. Ahí este, ahí eso sí. César del Pozo. ¿En qué palco estará mañana? En uno. Pésimo partido en la U de noche. Juego mal. Uno de los peores partidos de campeonato de la U. Pero peor fue el último episodio de The House of the Dragon. Ah, la casa del dragón. No veo esa hueva. Bueno, saludos de Stanford City. Bueno. Hay buenas series. Ahora que he estado yo mucho tiempo en casa, me he visto varias series. No, que es algo que no cago. Hoy día hay tanta oferta de deporte que me prende hasta el drag y veo. Claro. Disney tiene esa... Con Lula 1 siempre veo. Claro. MotoGP siempre veo. Ah, eso te encanta. Me encanta. Pero siempre es en la mañana eso, ¿eh? Sí, tempranito. Bueno, y planteo otro tema, porque es bueno lo que me dicen acá uno de los seguidores. Sí. McLoren Castro puede ser el próximo quebeíto. O sea, como que no va a llegar muy lejos. No sabemos dónde va a llegar Castro. No sabemos. No sabemos. Es un mismo. Cada jugador tiene mentalmente un objetivo. Aparte de esa edad, no se sabe. No se sabe. O sea, ¿a qué edad se puede saber, Eric, más o menos? A los 20. ¿Para qué está McLoren Castro? Mira, yo creo que lo que está haciendo Cristal, lo cual he visto. Ojo, que ha jugado muy bien la vez pasada. También no sé qué partido vi que jugó muy bien. Y sin embargo, al siguiente partido a veces lo van midiendo. No es que lo pusieron todos los partidos y lo metieron, como se dice, todos los partidos. Partido picante, vaya para adentro. No. Lo está llevando de a poco. De a poco. Está jugando bien los partidos que le toca jugar. ¿Pero no te parece que se exagera mucho llevándolo de a poco al jugador cuando es bueno realmente? No, porque creo que también, ojo, ojo, también hay que darse cuenta. O sea, hay veces juega, juega, juega y de repente en algún momento cae en un hueco donde jugó bien. Y de repente con 16 años deja de jugar un montón de tiempo. Se marea, se marea. No, y deja de jugar un montón de tiempo y le afecta eso. Mentalmente también. Entonces, después dice, pucha, ya estoy acostumbrado a jugar y no juego de un momento a otro. La mentalidad es mala. Entonces, también es bueno. Aparte, Cristal tiene hoy un poco más de jugadores grandes. Entonces, eso hace que también lo vayan llevando, que lo vayan diciendo. Pero de que juegue el que tenga que jugar y que tenga minutos, estoy totalmente de acuerdo. ¿Pero hasta qué punto en Castro hay un crack? A eso voy. Escúchame, pero no es el primer caso. O sea, estamos acostumbrados a jugar con gente grande y que no jueguen los chicos. Pero antes yo me acuerdo del año 2099, 2001. Juan, chicos, jóvenes y se iban extinguiendo, ¿no? Pero sin embargo ponían, los entrenadores te ponían. Mira a Polvorita Carrió. Polvorita Carrió, Piazza. Piazza, Piazza. Era bravo. Piazza. Pum, goleador del campeonato el primer año. Y se fue, mira cómo se fue extinguiendo. ¿Por qué? Porque le exigieron lo mismo que vieron el primer año. Claro. Y no, y de repente a los 19, 20 años no lo sabe manejar. Claro. Entonces, también tiene que darse cuenta la gente que no, que tienes que llevarlo a poco, porque los chicos también, para no perderlo. Salvo que sea marador. Yo me acuerdo, escúchame, Diego Santillana en cristal, el marcador izquierdo que metió un pelotazo y le hizo el gol el día que debutó. Marlon Massa. Marlon Massa. Lo hizo sabotar Magalá. Ah, es tremendo jugador. Yo me acuerdo de él, porque jugó de menores con él. Se fue diluyendo. ¿Cuántos jugadores han jugado? Ah, han desfilado promesas incumplidas. Joven también debutó, Renzo Cheput. Renzo. Y sin embargo jugó, 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 jugó. Paró de jugar. ¿Por qué? Porque se va a Juan Carlos, que lo bancaba. Después volvió a jugar, pero mucho más grande ya después. Entonces, hay que saber. Hay que cantar. También hay mucho que ver que el entrenador siente cuando uno tiene la personalidad como para decir, este ya está, ¿no? Ya está. Y hay puestos también, hay puestos y puestos. Sí, porque está bueno aclarar que nadie está diciendo que Maglore en Castro va a ser el siguiente crack de la selección. No, no. Paso a paso. Estamos en un jugador bien interesante. Sí, que le sirve a Chemo sobre todo. Sí, sí. Le sirve a Chemo, así como Pósito, el central de cristal. Oye, de verdad que sí, ya saca la foto, porque tú cómo te vas a comparar con el español. Están más locos que una cara. No, pero con Yamile. Yamir. Yamir. No, Yamil. Yamal. 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 Esa es... Yamal. No, ya, es nuestra clásica comparación es así abusiva, ¿no? ¿Hay más superchat, Thaís? Ya no, ok. Bueno. ¿Cachudo, dicen? ¿Cachudo? No. No, pero él nunca dijo que era su novia. Es solamente que la chica estuvo en la premiación. De repente era amiga, quién sabe. O de repente solamente salía con ella. De repente solamente la levantaba. La levantaba. Y ella lo picaba. ¿Ve, verdad? ¿Ya estamos? Eh, guasi del norte. Ah, guasi interesada. Porque sí, cuando trae comida. ¿Y por qué te ha puesto rica el sábado? Hoy, 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 cualquier sábado. Y el sábado se ha puesto de gala. No le digas, guasi del norte. Ya me dieron más y dos de las uñas. Ha venido a la circunstanación 1903 a Juan de Vilaflores. Guasi del norte. Guasi del norte. Un crack. Guasi del norte. No digas, este, no, no, no otra cosa. Porque le gusta los rustos. Ah, ya. Le gusta los rustos. Invertí en eso. ¿Has tenido guarita de causa? Ganó el amor. Ganó el amor. No. ¿Hay guarita de causa? Gerente de marketing. Me dijo, habla con mi, habla con mi gerente de marketing. Me dijo la vez pasada. Está bien. Ojalá que el amor le haya ganado. Ha tocado su puerta. O sea, se va a llamar guasa del norte. No. No, no. No, no. No, no, no. Sí. Ve, López. Eso va a pasar. El hombre iba a los rustos antes. Nos dio cuenta porque estábamos hilando y hilábamos la gente. El rusto, ese, le encantaba la inversión. Arriba de los edificios, ¿no? Se estaba gastando todas las ganancias. Todos. Oye, tú que eres un experto. Me llevo ahí una papeleta. Ya. Ya. ¿De velocidad? No, no. Yo llevo ahí una nueva papeleta. No, eso es una buena. Pero las pagué todas, ¿ah? Ya, pero escúchame. La papeleta es del año enero de 22. Prescribe. Ya, recién me llegó. Prescribe, prescribe. No, no, perdóname. Yo compré mi carro en septiembre de 22. Ya. Entonces la papeleta no me tendría que llegar a mí. No. Pero si hiciste el cambio de propietario del toque. Sí, y no cuando hice el cambio en registro público. Muchas veces quedan las papeletas. Pero no apareció cuando yo fui a pedir el registro no había. ¿Qué carajo? Las papeletas están tu nombre. Entonces apareció a mi nombre cuando yo en esa época no tenía el carro. Pero el carro ya está tu nombre. Ahora sí, pues, ¿no? Han actualizado. Ahora todo es el sistema. Sí, pues, pero ¿por qué? Todo está intercomunicado. Pero tengo que reclamar, ¿no? Puedes reclamar. Puedes reclamar. O sea, ¿de cuánto es? De 500 soles. Ay, carajo. Pues yo te digo, pues no. Y la falta no la cometí yo. Mira, podrías hacer esto. Te baja del carro cuando te pare y dices, ¡Avión! Y listo. ¡Ay, Gonzalito, otra vez! Ya estoy afuera del mundo policial con bicimotos. Ya, ahí no te paran, ¿no? Nada. Bueno, ten cuidado nomás. Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿Qué pasó, Erick? No, estoy leyendo los mensajes. Ya. La gente se pone ese, se salta. Ah, sí, ese tema es... Cuando ha hablado de los ruftos, la gente ha saltado hasta arriba. ¡Me encanta! Escúchame. Mango del Norte y se despende. ¡No, no le digas, pues! ¡No le digas! El hombre sale ahí con la chica, pues, este... Ah, perdóname. No, no salí. ¡Ay, yo me voy ya! ¡Yo me voy ya! ¡Vas a ponerme, muchachos! Lo puso nervioso, Erick Delgado. La única vez que lo he visto nervioso. No, y el hombre también no se puso nervioso. Y el hombre agarró confianza y se la llevó al rostro. Ah, se la llevó al rostro. Y empezó ya el hombre ahí. Ahí, que apareció en vivo, ¿no? Está en el baño, ¿no? Ahora está hasta gerenta comercial. Ah, ya entiendo, ya entendí, ya entendí. Está bien. Ya entendí, ya entendí. Le maneja todo. Le maneja todo. Él dice que no. El copo, la de... Bueno, este... Una lástima lo del chico Correa, pero creo que ha hecho un gran campeonato. Así lo tenemos que ver. Ojo, que en unas horas va a ser el turno de Estefano Pesquiera. Estefano Pesquiera. A las 2 de la mañana. Pinta de chivolo. ¿Y qué tiene Pesquiera? Que tiene mucha experiencia. Mucha experiencia. Así que hoy día, ojalá no quede ser nada. Ojalá sea el milagro. Es un milagro. Para el que pierda el campeonato haya, es milagro. No digo nada. No digo nada. Míber, lo voy a ver, dice... Acá hay un chico que nos escribe de Italia. Míber Gatiesa dice que... Mándele saludos. Te mandamos saludos, Míber, mi hermano. Gracias por vernos desde Italia. Italia, ¿no? Y dice, ñaño, mándale saludos también. Gatiesa, ese es un gato que la tiene piesa. El hombre... ¿Cómo? Fuera de acá. ¿Ah? ¡Adiós! Claro, y eso cae en los... La gente mala. Yo ya me voy, amo. Ya le voy a comentar. ¿Qué es lo que le gusta a la gente? A ver, a ver. ¿De renta? No, no, no. ¿De renta relaciones, pero sexuales? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, yo me voy, yo me voy! Está bien, es broma, hombre. Un cascarrillo, un cascarrillo. ¿Un qué? Un cascarrillo. Un cascarrillo. Un cascarrillo. Bueno. Erick Gonzalo. Bueno, gracias. Gracias a... Olimpo. Olimpo.b. Juega, gana y recibe, atención, las 24 horas. Todos los días, a toda hora, 24-7. Listo. Nos vamos. Chao. Gracias, muchachos. Nos vemos el miércoles. Chao, gente. Gracias, gracias. Chao. ¿El miércoles también vienes o no? Claro, claro. ¿El miércoles sí? Sí, vengo, vengo. O sea, vas a estar... ¿Estás con fuerza ya? Sí. ¿Miercoles y viernes entonces? Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya, entonces estamos. Bien, bien. Nos vemos, nos vemos. Nos vemos. Chao, chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!